Bueno, terminado el trabajo Me dirijo a las zonas compras necesarias para esta cuarentena del orto Hoy hice una vergüenza lo que le pasó a los jubilados Loco, kilómetros y kilómetros de iguena para recubrar una jubilación de mierda Así que me estoy yendo al camisero Y me quedan No está más a la vuelta de mi casa, está flora Así que vuelvo Voy a sacar a la boba al 600 y me vuelvo a guardar Y como creo que no voy a tener que volver a ir más al trabajo, creo Más tarde la dejo en la coche y no duro más en la calle Me estuve volviendo en la calle No dio días la villa Me di enbalado el hombre Así que bueno, donatón, escalabogo Esta condensería no la tenía, es buena. Ese abejo que tiene no sirve para terminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que no me pare la policía Si no voy a tener que sacar Todas mis credenciales De trabajador de la salud Dos notas que tengo de mi empleador Documento Papel de la ciudad El papel nacional Lo estuve hasta ayer mismo a la tarde Hoy no lo hice directamente Viernes, viernes Esta es la GoPro Esta es la 7 Anda muy bien, por suerte 4K tiene Lo que pasa es que te come toda la memoria Y la batería si pones 4K Pero anda bien Nos vemos Este y bueno Ya perdí Y no sé de qué venía hablando La GoPro 7 Que es muy buena cámara Mejor que las anteriores Es como la 5 Nada más que le mejoraron la estabilidad Del... ¿Cómo se llama? El estabilizador de imagen No es una cámara netamente superior a la 5 Que no la fabrican más Digo la 5 porque fue la primera Que empezó a venir este formato de sumergible La veterana Y bueno Así que como creo que estaba hablando Y grabando La voy a guardar en el canal Porque estuve rindo en la calle varios días Y creo que El remoto va a seguir funcionando Pero no va a haber más entrega de documentación Si no va a hacer falta que me acerque el microcentro Estoy trabajando por internet Como no estoy cayendo de lo que sabía Me fui fuera de lo que salía Y afortunada no De salud Así que bueno No puedo acreditar exactamente Que estoy yendo Hacer las compras Porque Mi parte hicieron de confianza Se mudó a Carabobo al 600 Entonces No me queda otra que Tienen esas flores Porque los que yo tengo por caballito Guardo Estos son de que agrado Estos son medio chocos Estos son medio sin calidad Así que Pueda los cuadros igual ya Ya corto Segundo corto Ahí va Este Pueda los cuadros del muchacho este Así que ya Lo recomiendo mucho La carnicería está dentro de chino Me comenta Alto se llama Que está teniendo Muy buen laburo Mejor que en el chino de caballito Que la guardaba muy bien Pero se había puesto la gorra el chino Y Estaba bien zarpadito Con los clientes Este Barreaba Lo barreaba a los empleados Pero le grababa un poco Y empezó a subir De hacer alquiler A los carniceros A la guandolera Y bueno Están con mucha gana De perderos Están con gananillas a la mierda Y ver el carnicero Ya se va a ver Por lo cual Estoy viniendo hasta acá Hasta Prácticamente El directorio Y El carabobo Un par de cuadras más ¿No? Ahora le voy a firmar Hasta cuando me bajo De la moto Para que tengan El cartel de la carnicería Que es altamente recomendable Alto Muy buen carnicero Muy buen pibe Muy laburante Ahora después de esto Le voy a poner a la publicidad Me voy a tener que arreglar Como 5 kilos De bife hecho de riso Ya muriamos Ya muriamos No hay ni cargas La granidad Normalmente siempre No sé si El lavadero Es cerrado Y la dejo estacionada Vamos a dejar De una puerta El chino Loco Acá la cura alto Aldi S Quiera Se llama Muy recomendable Carabobo 6700 O 673 Exactamente Después le filmo La vuelta a casa Hay muy po** Todos los chinos Tienen esto Ya sabe Ya sabe ¿Sabes lo que estoy mirando? Que todos los chinos Tienen esto Todos Ya como que La mafia opera Así que Che Estos cerraron ¿Cuál? Sí De la esquina Cerró la reina Y si tiene mucha gente Todo lo que tiene mucha gente Era un quilombo de gente Eso negro Todo lo que tiene mucha gente Bambi no sigue como Todavía sigue No pero ahí Yo el otro día Que vine Había vuelta Para allá Y para acá Mami No, este Este Sí, este Sí, por eso cerraron Porque eran cuando Estaban los empleados Al final 70, 80 personas No me da que ese punto Tomá Bueno, papu Listo Porque está viendo Bueno, siempre Son muchas policías Diste Esa mina Además, cada vez Hay mujeres policías Y hay algunas Que son bastante lindas En el centro Yo la miro Y dice Y me está agarrando Esa fantasía Me la cagó Una paloma Mirá Porque está durmiendo En la calle Negro ¿Por qué? Uh, mirá Porque cerró el garage Por la cuarentena Y yo soy de sanidad Tengo que salir Al laburo Al centro Y como es Este, no me queda otra La dejo en la vereda Y bueno Y salgo para la mañana Para el centro Igual ahora estoy trabajando Por remoto Pero viste Pero a cada tanto Tengo que ir No, no, no No vendé nada Nuevo negro Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno, ahí salió mi amigo Alto Muy recomendable El carnicero ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer algo Que no se debe Soy un bastardo Acá le va a pegar derecho A La caca de paloma Acá le tengo derecho A la tamellaneda Y ahí nomás De otro paracaso Así que Lindo No sé cuánta ley No creo que haga mucho Es que a 5 minutos Chabón Te repito algo Algo es un fenómeno Muy buen carnicero Muy buen chabón Muy laburante Y a mano Te estoy echando en el video Con más ganas De lo que es esto ¡No! 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 ¿Todo estaba llegando Brocero? ¿Lo quedó? ¿Lo empezó? ¿Qué es eso? Me ha formado así que se está a liar como el FHB sí quieren formar así. Dicen que son bastante caras estos, para ser mayoristas. ¿Qué es eso? Vamos a ver que el FHB sí. ¿Qué es eso? 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 Seguramente la moto esté un rato más en la calle y ya después directamente al garage. Ya no estamos más en emergencia, en laburo, nada. Vos tenés moto, loco. Tenés que ir al trabajo si pasa algo. Llega más rápido que los demás. El resto tiene coche. Y no sé de qué historia, pero viste que la moto era peligrosa. Eso sí. Cuando entramos en la cuarentena, andamos que tenés moto. ¿Qué es esto? ¡Ja ja 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 ja! Y ya empiezas a pasar ahí Estás re hinchado, me decía el chavo Estoy encerrado, no, una chota Me pedí helado varios días Estoy hinchado, chavo Comí como un hijo de puta y no me muevo de mi casa casi Estás re hinchado Bueno Seguro que no veo los diarios Seguro que no veo los diarios No, 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 no Es un chavo ¡Suscríbete!